¿Qué es esto? Un fallo en los recuerdos. Parece que hay más datos. Mira, zoquete, no puedo sacarte de la silla ahora mismo. Tendrás que terminar esto como puedas. Qué extraño. Estos recuerdos parecen tener lugar 20 años después del que acabamos de ver. ¿Estás segura? Absolutamente. Lo que significa que... Shay tuvo que sobrevivir. Si es la clase de hombre que creo que es, sin duda, continúa. Los datos están fragmentados. Este recuerdo está incompleto. Déjame ver qué puedo hacer. Escucha, tenemos que averiguar que se trae Shay entre manos. Este recuerdo no está muy allá, pero estoy un 90% segura de que secuenciarlo no te matará. Vale, zoquete. No sabemos dónde está Shay ni qué pretende aquí. Así que quiero que prestes atención. Quiero saber exactamente por qué vino Shay aquí. Ya lo has oído. Vamos allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Franklin viajó a Inelterra y Francia. Ese tío mencionó a nosotros. Shay, debes estar en París. Enseñame lo que pagues. Elimina la amenaza. Protege a Franklin. ¿Estás listo para llevárselo? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Il es là! ¡Atrápezle! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Il no nos échappera pas cette fois! ¡Joder! ¿Qué ha pasado? Estos son los datos que tenemos. No podemos seguir con este recuerdo. De momento. Shane no pudo haber muerto y reaparecido en Francia 20 años después. Nos falta algo. Los recuerdos de Shane están dispersos por la nube. Los servidores están fallando por culpa del virus. No podemos acceder a toda su vida al mismo tiempo. Tú no puedes seguir y yo estoy liada con otra cosa. ¿Por qué no vas a ver a Otsoberg? Estará por ahí en una de las oficinas. Shane Cormack es un asesino. Pero no es como los que usaste para tus productos de entretenimiento en el pasado. Creo que Shane puede ser el asesino más importante de todos los tiempos. Tu investigación me ayudará a lograr por fin algo que siempre he querido. La historia de Shane también podría ofrecerte algo. Accedamos a otro servidor para obtener otro fragmento de sus recuerdos. Quiero que me devuelvan al zoquete para continuar. Conoces tu siguiente tarea. Por favor, piensa en lo que hemos hablado. Me cansé de esperar a los técnicos de Melania, así que apañé esta mierda lo suficiente como para que puedas ir al estíbulo y volver. Me encargaré de tu ánimos mientras estás abajo. ¡Ay, mierda! El servidor tiene un bloqueo de seguridad de nivel 1. Te he otorgado autorización de seguridad de nivel 1. Confío en que no haya más retrasos. Bien, entra en la sala de servidores. Cuando restablezcas los servidores, cargaré los siguientes recuerdos de Shane en tu ánimos. Ya está dentro. Todo listo. Empieza. ¡Vamos, vamos! ¿Quién eres tú? ¡No la toques! ¡Por el amor de Dios, sujetadlo! ¡Tú, dame a la cría! ¡Cállate! ¡Estás a salvo! ¡Elina! Tranquilo, señor Berg. Le prometo que no voy a hacer daño a su hija. ¿Quién eres tú? Yo soy Warren Bidick, de Industrias Abstergo. Usted desertó del regimiento Utijeger, estableciéndose como mercenario para costear el tratamiento de la fibrosis de Elina. ¿Qué tal le va por el momento? ¡Perkele! Vengo a ofrecerle algo. No hago negocios con desconocidos. No es ese tipo de oferta. Voy a sacarme un objeto del bolsillo. ¿Qué es eso? ¿Esta pastillita? Es para ella. Vamos, pequeña. Toma tu medicina. ¡Para! Así me gusta. Mejor, ¿verdad? Esto puede curarla. No está a la venta. Pero podría ser suya si accede a participar en un programa de entrenamiento que he organizado. ¿Para qué necesita Abstergo a alguien como yo? No, no trabajaría para Abstergo. De todos modos, si tiene éxito, Abstergo podría trabajar para usted. Quiero una cosa antes de acceder. Lo que sea. Ese de ahí ha molestado a mi hija. Comprendo. Señores, suelten al señor Berg. Jenkins, tu pistola. ¿Qué? Ya. Sí, señor. ¿Estás contento? Por ahora sí. Bien hecho, Foquete. Estos datos no tienen formato, pero servirán para que sigamos adelante. Ahora vuelve, date prisa. Parece que restablecer los servidores también elimina el virus de otros sistemas. Estás progresando de manera excelente. Me pregunto qué nos enseñarás allí a continuación. La autorización de nivel 1 también te permite entrar en otras partes del edificio, por si quieres estirar las piernas entre sesiones de Animus. ¡Suscríbete al canal!